Se sacudió la ramada El orcón quedó bien puesto Ahora no se trata de armas Es de astucia y de cerebro Se encuentra triste la palma Por la captura de don Alfredo El gobierno da permiso Pa' que enverdezca la sierra El campesino produce Cultiva y riega la hierba Y el gobierno con sus potas Limpia se lleva a la feria La vía tiene sus errores Y está servida a la mesa Piénsenla luego señores Se me acaba la paciencia Y seguirán escalones Mirando rodar cabezas Húyele perrito a tu amo Pa' verselo en caramas Si fallas en el intento No llegaras a mañana Sabes que es esa consigna De mi escuadra endiamantada Sigan tocando acordeones El corrido del mochomo Todavía hay pantalones Y hay espacio en los panteones Ahora yo estoy prisionero Pero me siento más hombre Ahí les va mi despedida Y un saludo Pa' mi viejo A todita mi familia No se me habiten por esto Porque yo sé que algún día Los miraré Mucho luego Subtitulado por Jnkoil